El sentimiento, hecho cumbia, caña guarú Uuu, uuu, uuu Sangre, el arco iris hay un lugar Donde los sueños que sueñas al fin se harán realidad La realidad sobre el arco viril, el sol brille Y lo que siempre buscaste al fin lo podrás encontrar Ven mirando estrellas flores, en las nubes despertar y crecer Mi nuevo hogar, donde no exista el mar Por encima de la montaña más alta, ahí me encontrarás Sobre el arco viril, el sol brille ¿Dónde los sueños que sueñas? ¿Por qué, por qué no puedo estar? Ven mirando estrellas flores, en las nubes despertar y crecer Mi nuevo hogar, donde no exista el mar Por encima de la montaña más alta, ahí me encontrarás Sobre el arco viril, el sol brille ¿Dónde los sueños que sueñas? ¿Por qué, por qué no puedo estar? Sobre el arco viril, el sol brille Sobre el arco viril, el sol brille